Admiración, risas, ilusión, energía y mucho amor son algunas de las sensaciones y sentimientos que la Orquesta Sinfónica de Castilla y León ha transmitido al público que ha abarrotado las principales plazas de nuestra comunidad. Una gira que ha recorrido todas las capitales de provincia, salvo León. La lluvia obligó a cancelar esta cita, interrumpió la de Valladolid y retrasó la de Soria. Una lluvia que nos ha hecho mirar mucho al cielo, pero que ha terminado por dar una tregua a la magia de la música clásica. La hostil ha tocado a los pies de algunas de las fachadas más emblemáticas de Castilla y León. Nueve piezas y alguna más de regalo de compositores como Blinka, Mascani, Strauss o Tchaikovsky. Bajo la batuta de Andrés Salado, los músicos de la Orquesta Sinfónica han levantado a cientos de personas durante estos nueve días. Pero estos músicos también se han puesto a las órdenes de directores invitados. En cada concierto, un voluntario del público ha podido experimentar lo que supone subirse a las tablas de este escenario. La Orquesta Sinfónica de Castilla y León se ha mostrado cercana, divertida y, sobre todo, espectacular. Los asistentes a los conciertos han sabido reconocer este regalo. Los salmantinos y los zamoranos no han dudado en salir a la pista a bailar. Los vallisoletanos y los sorianos han desafiado a la lluvia. Los burgaleses, abulenses y segovianos no han parado de aplaudir. Y los palentinos han homenajeado, junto a la hostil, a Díaz Caneja. Una gira que comenzó en Segovia y termina en Valencia, pero que promete repetir y que anima a que los amantes de la música se acerquen la próxima temporada a su sede en el Centro Cultural Miguel de Libes a través del abono de proximidad.